Música Cada vez que ya vean los caballos que van a correr, por favor, evítense el cruzarse que es la llenomía que está de下來 de tu montaña Y hwicharrollos Música 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 Vámonos preparando y acumulando, está abierta, está destapados, tapados, ya destapados, Cacón 6, Cacón 6, es cuadra Garrido con el Correlito, Cacón 4, cuadra Espinosa de Nacio con el Fierro, vamos a ver cuál Cacón, agarra cuadra B, L, B, Manchas, son 275 yardas, 275 yardas de esta carrera, 275 yardas, con el Manchas, preparándose, preparándose ya, ahora sí, para cerrar completamente las puertas, son 275 yardas, 275 yardas, en esta súper abierta, 19, 20, 19, 20, 20, listo, cuenta regresiva, Lenta, lenta, señoras y señores, 275 yardas, 275 yardas, Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando, Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando, de la gente que trabaja, y que no andan vacilando, Al que no le vino el saco, pídalo a su medida, Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida, traigo una súper pajada, y los traigo ya en la mira, Para hablar a mis espaldas, para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente, Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten, vengan a rifar la suerte, Y échale con palira, por una boboa, municipio de Guasave, A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío, Con el sudor de mi frente, he logrado, lo que he querido, solo la vida le debo, a mis padres tan queridos, Abojo a como te quiero, Guasave, tierra querida, Siempre que me ando paseando, los extraño sin medida, Luego llego de pasada, a visitar mi familia, Sigan lluviendo culebras, Las quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian, Aquí tienen a un amigo, ya les canté este corrido, A todos mis enemigos. A todos mis enemigos. ¡Gracias! ¡Gracias!